Quiero decirles que hoy me entregaron mi regalito de Flambo, los termos que está haciendo Flambo, y miren, dice el nombre de su página favorita. Mentira, ustedes no me ven. Pueden conseguirlo en su Flambo más cercano. Cuéntame de esto, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Un souvenir? No, pues más que un souvenir, ya sé un buen quedando con el plan de hacer un termo, obviamente que diga Flambo, que pueda servir para que el comensal, en lugar de que se lleve a su tembolsita, llegue con su termo a un precio especial. Ok. Y ahora con la pandemia surgió más todavía la idea que puedas llegar con tu termo en lugar de un vaso, o sea, que sea tu producto. Pero no había yo conseguido al proveedor indicado, y pues ya estamos en esas. Estabas en pruebas, 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 hasta que te latió, amalgamó. Yo supongo que en estos días ya voy a atender en todos los Flambo y ya voy a lanzar la promoción en forma. Ok, ahí estaremos. Saludos a Román, estaba súper contento con su termo, neta, estaba muy contento. Me dijo, carnal, nunca en mi vida me he ganado nada, güey. Y aparte no solo me gané un espejito, sino que me gané lo que me gusta, y le puse una frase que me gusta. Está chido. Sí, sí, le compré la emoción, güey. Hay veces que te agradecen así como... Ah, sí, gracias. Ajá, no, esta sí, sí. Dije, qué chido. De hecho, no pude ir porque le escribí a las 8, iba a ir a hacerle la foto, pero no me contestó, creo que ya había salido. Entonces dije, no va a ir. Y yo estaba así megatorado aquí. Dije, bueno, quedaremos en la tarde. Y en la tarde me escribe y me dice... Yo le dije, oye, ¿qué onda no fuiste? No, sí fui, te mando la foto. ¡Ja, qué! No, sí, 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 estuvo ahí desayunando y contento. Sí, estaba contento. Es un cuate conocido en Tocho. Este, digo, es nuestra edad, bueno, o entre la tuya y la mía. Sí, tendrá unos 40 años, yo creo. No lo sé. Si tienes menos, perdóname, brother. Este, y lo veo ahí en el Tocho. O sea, está activo. Está activo y sigue la página. Y me gusta que esas personas que veo, este, en la chinga, ya sabes, tipo oficina, tipo intento retomar mi vida deportiva. Vean esto. Porque esta página de eso es Arte, Cultura y Deporte, no más. Esa es la gente que nos ve.